Así que, bienvenidos. Bienvenidos todos. Para mí es un placer estar aquí, en este vivo, y en este Zoom, en esta Masterclass, acerca de crear cambio de nuestra realidad financiera. Mi nombre es Fede Alacia, para aquellos que no me conozcan, soy Fácil de Goz certificado de Access Consciousness desde hace 5 años, y dentro de lo que es Access, también dicto clases hablando con entidades, del gozo de los negocios, de 3 días de cuerpo, y varias clases más de mi creación. Gracias a aquellos que se están sumando, gracias a aquellos que también me van a ver en el futuro, y para aquellos que nunca han escuchado nada acerca de Access, que está quizás en la primera vez, que se vinculan, vamos a hacer una exploración de algunas herramientas que me han funcionado a mí, y sobre todo que me han invitado a crear cambios en lo que es mi realidad financiera. Pero antes de meterme directamente con el tópico, cambiar tu realidad financiera, ¿qué es Access? ¿Qué es Access Consciousness? Hace 30 años, Gary Douglas, un americano, estando en un momento crucial de su vida, en esos momentos de búsqueda personal, se dio cuenta que lo que tenía, ya no lo llenaba, ya no lo satisfacía. Y dijo, bueno, ¿qué puedo hacer, hacer, tener, crear y generar? ¿Qué harían de mi vida y el mundo un lugar mejor? ¿Cómo quiero que sea mi vida? Y cuando Gary hizo esa pregunta, cuando Gary estuvo dispuesto a que cualquier cosa ocurriera en su vida, pero que algo distinto se muestre, comenzó a desarrollar sus habilidades como canalizador, y de una de esas sesiones, aparecieron 32 puntos en la cabeza, que se reconoceron a partir de ese momento como las barras de Access. Access surgió desde la creación de Gary Douglas, a través de un proceso de indagación personal y exploración, a través de un proceso de canalización, y estas herramientas a lo que nos invitan, estos recursos a lo que nos invitan, es a comenzar a crear algo que funcione para nosotros, ¿no? Como fue Gary que hizo esa pregunta, ¿qué puedo hacer, hacer, tener, crear, generar? ¿Qué harían de mi vida y el mundo un lugar mejor? ¿Cómo quiero que sea mi vida? Y no es acerca de destruir, pelear, combatir y luchar. Es acerca de cambiar aquello que ya no funciona, para invitar y crear fundamentos nuevos. Para poder crear cambio, en aquello que ya no nos agrada, en aquello que ya nos bloquea y demás. Para eso, en estos 30 años de exploración de estas herramientas y recursos, hay muchas que pueden ser útiles, y te quiero compartir en este vivo, en esta masterclass, las que yo principalmente uso, con respecto al dinero. Pero antes de poder seguir metiéndonos y darte las herramientas, y yo sé que vos querés eso, yo sé que si estás acá, es que decís, ok, ya quiero cambiar esta realidad, ya quiero traer transformación, ya quiero salir de mi crisis existencial. Primero de todo, tenemos que entender un poco de qué es esto llamado dinero. Porque solemos hacer muy significativo, muy real y muy sólido, algo que literalmente es una creación artificial energética. El dinero como tal surgió hace unos 3.000, 4.000 años atrás, para traer facilidad en el intercambio, en el comercio, en la negociación entre las partes. Era como, ok, yo quiero este mate, vos tenés este termo, ¿cómo llegó el mate? ¿Te lo doy, te lo intercambio? Surgió como un mecanismo para facilitar los negocios, los intercambios, y como tal, fue una forma de estructurar y controlar, y esta es una palabra importante, lo que es la energía. Porque realmente la principal moneda que hay en la naturaleza y en el universo entero es la energía. Literalmente, lo único que tenemos es energía, y lo que está disponible en todos lados es energía. Así que cuando surgió, fue una forma de controlar, limitar, obstaculizar el fluir de la energía, y comenzó a asociarse muchísimos puntos de vista, creencias, emociones y pensamientos a esta energía. Se le puso ideas y conceptos tales como el dinero es la fuente de todos los males, se le proyectó conceptos y ideas tales como dinero como poder, si tengo puedo, si no tengo, no puedo, y se comenzó a crear, desde preocupación, enojo, tristeza y demás, alrededor de esta palabra llamada dinero. Es más, ¿cuántos de ustedes, simplemente mientras yo nombraba la palabra dinero, comenzaron a percibir o sentir como que su universo se empieza a poner como más tenso? Simplemente pensar en las cuentas que tengo que pagar, simplemente pensar en las deudas, simplemente pensar en las complicaciones, hacen que tu universo, tu propia realidad financiera, comience a como tal. Al limitarse, a bloquearse y demás. Esto se debe a justamente esta carga de puntos de vista, que desde que nacemos, se nos inculca, se nos implanta. Muy rara vez se nos ha dicho que el dinero es fácil. Habitualmente se nos dicen, o se nos impregna con creencias del tipo, es difícil hacer dinero, tienes que trabajar rápidamente, tienes que sacrificarte, se te impregna con creencias del tipo, el dinero no crece de los árboles, creencias, y esta es una frase que mi mamá dice mucho, hola mamá, si estás por ahí escuchando, es tan fácil gastarlo, y tan difícil ganarlo. Y todas esas creencias, todos esos dichos, esos susurros, alrededor de esta energía llamada dinero, todo eso que se nos dice, termina creando el constructo de lo que es dinero para nosotros. Entonces, ¿qué es el dinero para ti? Simplemente permita que las ideas, que los pensamientos, que los sentimientos, que las emociones, que todo lo que tenga que ver con lo que es esta energía llamada dinero, se muestre. ¿Qué es el dinero para ti? Y si estás en este momento en el vivo, si estás en el Zoom y quieren compartir lo que les viene a la mente, yo acá feliz de leerlo, para que no sea solamente un monólogo. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué representa el dinero para ti? Y acá alguien pone estrés, algo que viene y va. Un medio para llegar a todo. Poder, facilidad, libertad, ligereza, facilidad, oportunidades, responsabilidad, medio de pago, tranquilidad, gozo. Tenemos como 100 personas en el Zoom. Energía, facilidad, problema. Problemas, otra vez, un eterno pesar. Realmente empieza a haber mucha de esta energía. Y todo esto, problemas, eterno pesar, dificultades, todo eso, estos sentimientos o energías, por así decirlo, entre comillas, negativas, hacen que el dinero como tal se presente como facilidad, gozo y gloria, o se presente como una dificultad. Y es más, si ustedes realmente tuvieran facilidad con el dinero, si realmente tuvieras gozo, si realmente tuvieras ese espacio de ligereza con respecto a esta energía llamada de dinero. ¿Seguirías vinculándote con la gente con la que te vincula de la misma forma? Y les dejo esa pregunta para que jueguen. Entonces, cuando comenzamos a ser conscientes de las diferentes creencias, de diferentes puntos de vistas que tenemos respecto a esta energía llamada de dinero, comenzamos a ver también cómo creamos nuestra realidad. Porque tu realidad no se crea de otra manera más que con tus puntos de vistas. Cada uno de nosotros tiene puntos de vistas que pueden ser muy diferentes y muy alocados. Así también podemos tener puntos de vista que sean contraintencionados. Quiero más dinero, pero tener mucho dinero es sinónimo de peligro. Y literalmente, desde esos puntos de vistas, comenzás a crear tu realidad. Yo siempre digo los lentes de realidad. Cada uno de nosotros tiene lentes de realidad diferentes. Los míos son unos, los de ustedes son otros. Y desde ese lugar comienzas a crear todo en tu vida. Entonces, ¿qué lente de realidad estás usando para crear la realidad financiera que estás eligiendo? ¿Qué creencias, qué sentimientos, qué puntos de vistas estás usando para crear la realidad financiera que actualmente estás eligiendo? Y te dejo tareas, porque a mí no me gusta que sea una monólogo. Me gusta que después vos puedas seguir trabajando en tu casa. Te dejo tareas. La primera tarea va a ser que hagas una lista de todos los puntos de vistas, creencias, sentimientos y emociones que tengas asociados a tu realidad financiera actual. ¿No? A que es difícil hacer dinero, el dinero es la cuenta de todos los males, tengo que trabajar arduamente, dinero es sinónimo de problemas. Todos los puntos de vistas. Como así también, acá dice uno, las mujeres no son buenas con el dinero, lo mal gastan. Punto de vista interesante, ¿no? Entonces vas a hacer tu lista. Porque todos esos puntos de vistas que estás poniendo, todos esos puntos de vistas, que pueden ser propios, es decir, que tú lo has creado a lo largo de tu vida, o que puede ser que te lo hayas comprado de tu mamá, de tu papá, de tu abuelita, de la gente de tu país, de tu región, de lo que viste en la tele o leíste de un libro. Todos esos puntos de vistas son los que estás usando para crear tu realidad. Así que si no comienzas a reconocer cuáles son los puntos de vistas que tienes, no vas a poder cambiar eso. No vas a poder moverte de ese lugar. Entonces, ¿qué punto de vista estás usando para crear la realidad financiera que actualmente estás eligiendo? Hacen toda la lista. ¿Cómo te gustaría que fuera tu realidad financiera? Porque seguramente esos puntos de vistas están haciendo que esa realidad sea limitada, chiquitita, pequeñita. Acá alguien pone una obligación para vivir en esta sociedad. Y es muy así. Literalmente el dinero es el formato o el medio que esta realidad, esta sociedad te pide. Ahora, esta sociedad, esta realidad, que es todo eso que estoy afuera, no tiene por qué ser tu realidad. Y vos podés comenzar a jugar con esta realidad y la idea es que podamos crear ese espacio. Entonces, desde el lugar donde estás hoy, desde el lugar donde estás hoy viviendo, ¿cómo quisieras que fuera tu realidad financiera? ¿Y ahí qué empezás a hacer? ¿Comenzas a qué? Comenzar a crear. Estos son los fundamentos que comenzás a traer. Ok, acá dicen, con facilidad, con grandiosidad. ¿Cómo te gustaría que fuera tu realidad financiera? A mí, por ejemplo, una de mis demandas personales, y te las comparto para que lo anotas, uno de tus puntos de vistas nuevos que podés tener para tu nueva realidad financiera son, por ejemplo, todo el dinero viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo el dinero viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Para aquellos que hacen access, ¿es el mantra de access? Entonces, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Pero transformado a dinero, todo el dinero viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Es un punto de vista interesante, pero es un punto de vista interesante que está bueno tener, ¿no? Otro punto de vista que podrías tener para tu nueva realidad financiera es, el dinero es fácil. El dinero es fácil, el dinero es fácil, el dinero es fácil. Literalmente, el dinero es fácil. Salvo que tú elijas hacerlo difícil. Otro punto de vista, que puede ser como una pregunta, ¿qué tomaría tener siempre suficiente dinero para todo lo que quiero? Y nunca demasiado, para siempre crear más. Y estos nuevos puntos de vista, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a sembrar tu nueva realidad. Y comenzás a vincularte de un nuevo lugar. Y obviamente, para cambiar desde la realidad que tengo y crear la realidad nueva que quiero, tenés que comenzar a moverte. Y acá hay una herramienta que a mí me encanta y te la quiero enseñar. Se llama punto de creación, punto de destrucción. Poc y pod. Energéticamente, cuando creamos algo, cuando elegimos algo, comienza a crearse algo nuevo. Y obviamente esto que se está creando, por ejemplo, el hecho que tú estés aquí, que estés aquí en este momento escuchando este vivo, que estés en este momento escuchando este zoom, o escuchando la grabación, esto comienza a crear algo. ¿Y qué está creando? Está creando el espacio energético. Está creando que quizás uses esto del poquipod para mover tus puntos de vista sobre el dinero. Quizás cree que luego elijas algo diferente en tu realidad financiera. Algo se empieza a crear. Y algo se destruye. Porque si estás escuchando, el tiempo que te quedes escuchando este vivo, no estás haciendo otra cosa. Eso se comienza a destruir. Entonces, cuando digo poquipod, punto de creación, punto de destrucción, y es lo mismo decir poquipod o podipod, es indistinto. Lo que haces es comenzar a tomar la energía de ese punto de vista, eso que has creado por respecto al dinero, y comenzás a qué? A cambiarlo. Porque en algún lugar elegiste vivir desde ese punto de vista. Por lo tanto, si tengo ese punto de vista como la base de mi realidad, por ejemplo, el dinero es difícil, es difícil hacer dinero, es difícil hacer dinero. Si lo repetís continuamente, ¿vas a tener facilidad con el dinero? Claramente no. Y por lo tanto, hay un punto de creación en donde digo, ok, a partir de este momento, mi vida va a ser de esta manera. Porque esa es mi realidad. El dinero es difícil. Es difícil hacer dinero. Y toda la facilidad que podrías tener cuando el dinero se destruye. Entonces cuando digo poquipod, estoy literalmente, punto de creación, punto de destrucción de este punto de vista. Y comenzás a liberar la carga energética alrededor del punto de vista. Porque un punto de vista no deja de ser más que un pensamiento, un sentimiento, una emoción. Que tiene una carga electromagnética que lo dice relevante e importante. Y aquí viene una segunda herramienta. Cualquier punto de vista que tengas, cualquier punto de vista que tengas, es un interesante punto de vista. Porque realmente, ¿cuántos de ustedes usan estos puntos de vista y salen a defender sus puntos de vista para justamente pararse en la posición de estoy en lo correcto? Y cualquier persona que venga con algo diferente, estoy preparado para pelear y combatir porque resisto y reacciono a ese punto de vista diferente. Y después, podés también simplemente alinearte. No sé, si viene tu amigo y te dice ¡Ay no! La situación del país está súper difícil. Y vos decís ¡No, sí! Está difícil. Te lo compraste al punto de vista que te dijo. Te alineaste a lo que te dijo. Aceptaste lo que te dijo. Y por lo tanto, comienzas a vivir desde ese lugar también. Y si por el contrario, decís ¡No! ¡No es así! ¡Mi realidad es diferente! Simplemente todo está bien y estás preparado para combatir y pelear y defender tu punto de vista. Estás resistiendo y reaccionando. Cuando estás siendo interesante el punto de vista, lo que estás haciendo, lo que estás haciendo, es que esa energía, ese punto de vista que tenés, simplemente lo comenzás a desarticular, a desarmar. Y cualquier cosa que la gente te diga o que veas en la televisión, simplemente va a ser un punto de vista interesante. Y literalmente, si yo me pudiera meter en los ojos, en el universo, en el cuerpo de la otra persona, posiblemente lo que la persona me dice es la verdad y es la realidad. Pero como no lo puedo hacer, simplemente lo reconozco. Ok, tenés razón. Desde tu punto de vista, si yo me parara en tus zapatos y usara tus lentes de percepción de la realidad, lo que me estás diciendo es verdad. Pero no tiene por qué ser mi verdad. Y no necesito ni resistir, ni reaccionar, ni combatir, ni pelear, ni aceptar, ni alinear. Simplemente reconocer que todo esto que estoy usando para crear mi realidad, todos estos puntos de vista que tengo, que estoy usando, que escribí en mi lista, son solamente interesantes puntos de vista que en algún momento me lo compré. Y con PockyPod, y para aquellos que conozcan un poco más y se quieren explorar más, existe también algo más largo que es el enunciado aclarador de access que dice así, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos Pobad y más allá, no necesitan aprendérselo, pero si quieren pueden buscar enunciado aclarador, comenzás a quitar la carga de todo lo que está alrededor de ese punto de vista, y luego podés comenzar a decir y crear los nuevos fundamentos, esto de, ok, ¿y cómo quiero que sea mi realidad financiera? ¿Cómo quiero que sea esa energía? ¿Cómo quiero vivir desde ese lugar? Y para eso, nuevamente, ¿qué punto de vista quisiera tener? ¿Qué punto de vista quisiera crear? Todo el dinero viene a mí con facilidad, gozo y gloria, el dinero es fácil, me permito tener dinero, y comenzás a crear una nueva realidad desde un nuevo lugar, un lugar diferente al cual te estás moviendo, un lugar diferente desde el cual estás funcionando. La mayoría de nosotros lo que hacemos es justamente crear barreras para protegernos y cuidarnos de la interferencia energética o mental de otras personas, en vez de simplemente estar dispuesto a bajarlas y recibir todo de todos, sin necesidad de combatir, sin necesidad de luchar, sin necesidad de pelear, sin necesidad tampoco de alinearnos o de aceptarme, simplemente reconocer que lo que cualquier persona me dice, que lo que estoy viendo en la tele, lo que está pasando, no tiene por qué ser mi realidad. Simplemente es un punto de vista interesante. Simplemente lo que pasa es un punto de vista interesante. Entonces, y les vuelvo a hacer la pregunta que hice antes, ¿Y qué es el dinero para ustedes? ¿Qué representa el dinero para ustedes? Y simplemente perciban. ¿Hay algo diferente de cuando empezamos esta conversación ahora? ¿Hay algo que se siente distinto? Y algunos de ustedes, los que están aquí en el Zoom me están diciendo que sí. Y los que están acá en el vivo también pueden comentar aquellos que se están quedando, ¿Qué es eso que se siente distinto? ¿Qué es eso que se percibe diferente? Algunos ponen se percibe mayor facilidad, mayor liviandad, se percibe como una energía, se me fue el dolor de cabeza, esperanza de poder cambiar. Ok. Y comienza hasta que a crear una nueva realidad y empieza a aparecer esto, la posibilidad de que elijas esta nueva realidad. Quiero abrir una siguiente pregunta, una siguiente herramienta que me ha sido muy útil y que te quiero compartir. Cuando yo percibo esta nueva posibilidad de cómo quiero que sea mi realidad financiera, empiezo a hacer algo y una de las herramientas más maravillosas de Access es la de hacer preguntas. Las preguntas abren espacio. Las preguntas te sacan de la conclusión, las preguntas te permiten crear algo distinto, literalmente pide y recibirás. Realmente nunca fue pide, fue pregunta y recibirás. En inglés es ask and you shall receive, ask es pedir y preguntar. Entonces pregunta y recibirás. Mientras más preguntas hagas, más espacio vas a estar abriendo, porque realmente ¿cuántos de ustedes ya decidieron que la realidad financiera que actualmente tienen es el techo de cristal que no pueden mover? ¿Cuántos de ustedes ya han decidido y concluido que donde están hoy parados con respecto a esta energía llamada dinero no lo pueden cambiar? Que por la situación del país, que por su situación financiera, que porque bueno, es lo único que es mi ingreso es mi trabajo y cobro tanto no puedo recibir más. Todo eso son los techos de cristal que nos ponemos para vivir en la caja de zapatos llamada vida, ¿no? Y acá viene la herramienta de hacer una pregunta. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? Estas dos preguntas en cualquier persona que hace, que es practicante de Access, que tomó una clase de barras, que hizo un proceso de cuerpo, vas a estar escuchándola. Para cada situación, porque no importa si es algo bueno o algo malo, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede, por la duda no es puedo, cómo puede mejorar esto? Lo que estás haciendo es abrir espacio para que algo diferente comience a mostrar, para que algo más comience a mostrar, y tengo 1500 ejemplos para darles, y hay uno que me encanta y siempre comparto en clases. Hace un par de años atrás, cuando me había mudado a un departamento, fui a hacer la instalación de gas y me dijeron, bueno, va a demorar dos meses en hacer la revisión, y fue como, ¿cómo que dos meses? Yo necesito que me lo hagan ahora. Estaba ahí y fue como, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar? Y la chica detrás de su computadora tipeando y me dice, bueno, están ahora disponibles. Si querés, podemos mandar ahora a los chicos para que vayan. De dos meses, ahora, haciendo una pregunta, abriendo un espacio. Las preguntas están creadas para crear esto, espacio, están elaboradas para abrir espacio energético. Entonces, ¿qué pasaría si te permitieras comenzar a salir de la conclusión de lo que has decidido que es tu vida? Y comiences a hacer una pregunta para abrir una puerta a algo diferente. Mientras más preguntas hagas, más espacio vas a crear. Y hay preguntas también que podrías usar para invitar el dinero. Una de mis favoritas es, ¿quién quiere darme dinero hoy, universo? ¿Me quieres dar dinero ahora, por favor? ¿Quién quiere darme dinero hoy? Cuando hago una pregunta, el universo entero comienza a quedarse a mover los engranajes para que esto que estoy pidiendo, preguntando, pueda mostrarse. Las preguntas no son afirmaciones con signo de interrogación. Una pregunta no es ¿qué tomaría que esa persona que quiero que me hable, me hable? Eso no es una pregunta, eso es una hermosa afirmación que le puso un signo de interrogación. Una pregunta siempre es acerca de hacer espacio e invitar espacio. ¿Qué más es posible que no he considerado con respecto al dinero? ¿Qué más es posible para mi realidad financiera que no he considerado? ¿Qué más es posible para esta situación, este problema que tengo que no he considerado? Y si no me creen, comiencen a jugar. Los reto a que durante el día de mañana y pasado y por qué no durante todo el fin de semana pregunten ¿qué más es posible cómo puede mejorar para cualquier cosa? Estoy manejando ¿qué más es posible cómo puede mejorar? Me fui a comer con una amiga, la estoy pasando súper bien. ¿Qué más es posible cómo puede mejorar? Cualquier situación si estás dispuesto a abrir y hacer espacio vas a permitir que algo distinto se muestre vas a permitir que algo distinto se cree. Entonces, ¿cuántas preguntas estás usando? Es lo que termina después de mostrar la vida que estás eligiendo. A todo esto hay una pregunta que me están haciendo acá por el Zoom es ¿cómo puedo empezar con todo esto de Access? ¿Cómo puedo realmente conocer más estas herramientas? No hay una puerta de entrada oficialmente pero sí una puerta de entrada recomendada que es la clase de barras de Access. Dije al principio que Gary Douglas luego de hacer su pregunta luego de comenzar a canalizar sus habilidades y comenzar a descubrir y a explorar este mundo de las herramientas de Access y comenzar a canalizarlas lo primero que bajó lo primero que canalizó fueron 32 puntos en la cabeza. Estos 32 puntos en la cabeza son puntos energéticos que tienen que ver también con liberar aspectos del campo bioelectromagnético vinculado a creencias sentimientos y emociones que cuando toco ese punto con una suave presión sobre la cabeza comenzas a limpiar tu sistema de creencia. Lo que termina creando eso es que libera la base de donde estás funcionando no solamente con dinero con tu familia con tus relaciones con tu cuerpo con la ansiedad con la depresión y demás realmente como técnica como terapia como herramienta es maravilloso porque lo que hace es resetear yo cuando empecé con Access no empecé porque tenía un problema de dinero o un problema de salud a mí me interesó porque se llamaba barras de acceso a la conciencia es como que esto habla de conciencia ¿de qué trata? ¿de qué es? por lo tanto fui y en aquel momento no había mucha gente que practicara esta herramienta en Argentina me compré los libros tomé la primer clase y el cambio que sentí con mi primer clase fue que la loca de casa la cabeza que yo me había aprendido a amigar a través de años de meditación y demás la loca de casa sin necesidad de estar meditando simplemente luego de recibir una sesión de 20 minutos la loca de casa se había callado la cabeza que hablaba que estaba ahí como pájaro carpintero se había callado para mí eso fue increíble porque es como lo puedo lograr meditando lo puedo lograr relajándome y acá eran suaves toques en la cabeza me relajaban y hacía que por 4 o 5 días la loca de casa se calle para mí eso fue increíble y luego empezaron los cambios en mí bajé de peso empezó a sentirme mejor tenía una realidad financiera muy buena se amplió tiene una excelente relación con amigos y familia se amplió me sentía bien conmigo mejor aún más no es acerca de tener que estar mal para poder llegar a la conciencia es acerca de elegirla y en Access tenemos una definición de conciencia que es la conciencia lo incluye todo y no juzga nada no hay bueno no malo no hay correcto o incorrecto pero cada elección que haces cada cosa que eliges crea algo en tu vida entonces si no estás conforme con la vida que hoy estás teniendo si no te está gustando la realidad financiera que actualmente tienes quizás quieras volver a escuchar esta masterclass quizás quieras volver a empezar a escuchar estas herramientas y sobre todo comenzar a ver ok que puedo ser diferente aquí que puedo elegir diferente aquí qué herramienta qué recurso tengo disponible para mover y cambiar o quizás quieras ir a correr que alguien te dé una sesión de barras o venir a tomar la próxima clase de barras que voy a estar dando allí en Fundación Columbia el jueves 3 de octubre solamente es presencial para los que estaban preguntando y aquí alguien dice ¿y qué pasa con las autobarras? ¿te podés hacer vos mismo? sí pero siempre es más efectivo si alguien te hace lo bueno es que yo siempre digo lo mismo una vez que empezás en este mundo comenzás a encontrar que Access está en 173 países básicamente está en todo el mundo está en lugares raros raros no son raros pero realmente para mí eran raros como decir hay gente que hace barras en Egipto en Etiopía en Arabia Saudita hay gente que hace barras en Corea del Sur en México en Panamá en Argentina y podés encontrarte un practicante en cualquier parte del mundo Brasil Chile ni hablar y hoy esta técnica en Argentina está disponible y está disponible también para que podamos tomar y aprender y sé que acá hay mucha gente en el Zoom sobre todo de otras partes del mundo en Colombia en Panamá en Venezuela en México en Estados Unidos hay practicantes hay facilitadores simplemente yo siempre digo move tu culito y anda a tomar una sesión España totalmente la gente de España que es medianoche que están acá en El Salvador también en Honduras yo fui a dar clases de barras a Honduras a Tegucigalpa he dado clases también en El Salvador he dado clases en Panamá y suelo viajar bastante en diferentes partes del mundo llevando estas herramientas tanto de América de Europa y mi invitación es esto Uruguay ni hablar Uruguay mi invitación es esto de comenzar a elegir algo diferente comenzar a moverte si lo que estás teniendo hoy no te está gustando si lo que estás teniendo hoy no te está funcionando ve tu culito elegir algo diferente probar algo diferente quizás las barras de access sea una excelente puerta de entrada o quizás sea una sesión una clase o simplemente volver a escuchar este video esta masterclass y usar las herramientas que te estuve brindando para comenzar a cambiar los cimientos porque si querés crear algo diferente tienes que moverte ¿cómo vas a crear algo diferente? haciendo lo mismo una y otra vez ¿no? al fin y al cabo Albert Einstein tuvo esta frase que me encanta que dice el ser humano es el único ser en el planeta que tropieza dos veces con la misma piedra entonces si lo que estás haciendo no te está funcionando si lo que estás haciendo no te está gustando muévete sal de ahí haz una pregunta ¿qué más es posible? ¿cómo puedo mejorar? ¿cómo quiero que sea mi vida? ¿qué tengo que ser o hacer que me permitiría cambiar esto? ¿qué tengo que ser o hacer que me permitiría cambiar esto? y fíjense habitualmente ¿qué más es posible? y automáticamente tu cabeza va a tener la respuesta y te va a dar la clave no busques respuestas haz la pregunta y deja que el universo entero se mueva y acá me preguntan la charla va a quedar grabada está siendo grabada en el Zoom de Fundación Columbia también va a estar en el perfil de la Fundación y cualquier cosa que quieran cualquier pregunta que tengan mi Instagram personal es fede-alacia me pueden escribir ahí igualmente me voy a dejar etiquetado si estás viendo esto en Zoom podés mandarme también un mensajito por ahí estoy ahí para sacarte dudas y demás ahora en octubre voy a estar dando la clase de barras de Access solamente presencial y también voy a estar dando Fundamento que es una clase de tres días y medio va a ser un fin de semana de mucha conciencia jueves tres al domingo seis donde vamos a estar trabajando sobre todo moviendo los cimientos de todo lo que hemos creado como nuestra vida nuestra realidad así que de vuelta si lo que estás teniendo no te está funcionando ¿qué tal sería probar algo diferente? y no te digo vení a tomar una sesión o una clase ¿qué tal sería que simplemente elijas algo diferente? quizás sea un libro quizás sea una sesión de coaching quizás sea una sesión de barras quizás sea ir a dar una vuelta con una plaza pero comienza a moverte para crear ese espacio diferente y una última cosita que quería compartirte si ves en la naturaleza en la naturaleza ves problemas y dificultades de dinero si ves en la naturaleza ves problemas de dificultades y carencia la naturaleza es abundante regenerativa es próspera y nosotros somos parte de la naturaleza por lo tanto la carencia las dificultades económicas son parte de la mentira de esta realidad y espero que te haya quedado claro que esta realidad no tiene que ser tu realidad tú tienes que aprender a jugar con ella porque obviamente el dinero facilita las reglas del juego pero si tú estás dispuesto a crear una realidad donde el dinero deje de ser un problema y te permite recibir cuanto más ese cambio vas a crear en tu mundo y si tú eres de los que dicen yo no me interesa el dinero yo lo que quiero es cambiar el mundo bueno este planeta donde hay unos 8 billones de habitantes que sostienen la realidad financiera por eso es algo tan denso y pesado 8 billones de personas en todo el planeta sostienen la realidad financiera por lo tanto esas 8 billones de personas ¿qué hacen del dinero? relevante importante que para ti no lo sea no significa que no puedas usar ese punto de vista de las otras personas a tu favor para crear cambio para crear y cambiar las reglas de juego y la única forma de cambiar las reglas del juego de crear un planeta diferente si tú también te permites tener dinero si tú también te permites ser dinero si tú también te permites jugar con estas reglas y regulaciones jugar no comprarte no alinearte no resistir no reaccionar jugar entonces ¿cuánto más divertida podría ser tu vida si te permitieras jugar con las reglas y regulaciones de esta realidad? ¿te dejo esa pregunta final para que puedas divertirte entretenerte? y cuando quieras nos vemos en una clase en una sesión en alguna clase en línea donde sea ha sido un placer compartir esta información y como les dije voy a tener clase de barras el próximo jueves 3 aquí en Fundación Colombia pueden mandarme un mensajito a mí pueden escribir directamente a las chicas de la fundación y vamos a comenzar el fundamento que es una clase de 3 días y medio donde vamos a hablar de dinero relaciones herramientas para facilitar y liberar entidades herramientas para crear cambios en el cuerpo y liberar los puntos de vista de cómo impactan en nuestro cuerpo físico así que gracias a cada uno de ustedes ha sido un placer estar compartiendo este Zoom y este Live nos vemos gracias ah antes que me vaya si te gustó si estás acá en el vivo y te gustó y tenés alguna pregunta déjala ahí voy a estar ahí disponible para poder responderlas en otro momento o cualquier comentario o si conoces a alguien que esto le puede ser útil mándaselo qué contribución podría ser que puedas no sé enviar esto a las personas que conozcas que le puedan ser útil la información mi idea es esto poder llevar la conciencia a todos lados inclusive a la realidad financiera para crear cambios ahora sí nos vemos gracias gracias aquí también por sumarse todos ustedes chicos en esta clase y acá y acá